Hoy nos hemos venido a grabar con Darío MH para hablar de humor, fútbol y sus límites. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Bienvenido al canal, señor Darío MH. Muchas gracias, señor Quintana. Muy bien. ¿Asumes un reto peliagudo como es en la sociedad actual hablar de fútbol, de humor, de sus límites, de cosas complicadas, ya solo de pensar, no? Sí, 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 o sea, aparte no tiene demasiado sentido algo que está destinado a agradar o a divertir a la gente, que la gente se lo tome tan en serio y que se duela tanto con el fútbol como con el humor, que son todas las cosas que más ofenden. Nosotros, además, nos conocimos haciendo radio, radio bastante amateur, con el amigo Alex de Llano, y tú ya comenzabas a meterle ese toque, socarrón, irónico, gracioso, al fútbol, que muchas veces se ha hecho de forma demasiado, no sé si llamarlo directa, plana, y tú le buscabas un giro de tuerca. Sí, o sea, quiero decir, tampoco era una cosa que fuera un municipio, pero sí que es cierto que el fútbol es algo que da muy, es muy fácil hacer algo plano, hacer un chiste plano sobre eso. O sea, el punto básico de, yo qué sé, un jugador de la liga francesa que se llame Cacaón. Y funciona. Y con eso para adelante. Pero sí que es cierto que el fútbol, como es algo tan gigantesco que agloba tantísima gente, también tiene muchos tipos de público diferente. Y del mismo modo que hay alguien que se puede reír con el Caca, se le puede también dar un giro, como yo creo que prácticamente todo. Claro, te introducí a esto sobre todo porque hablando de los límites del humor, yo entiendo de, para empezar, que si debe haber límites del humor en algún sentido, en el fútbol no. Que todos nos deberíamos tomar más, de forma más natural, los fallos, las derrotas, las victorias que gana el rival, etc. Un concepto de deportividad un poquito más sana. Pero es verdad, y tú lo sabes, que si tú mañana publicas un gag partiendo de una premisa de un club, de un Barcelona, un Madrid, un Atlético de Madrid, va a haber gente que lo vaya a recibir de forma muy risible, porque son los rivales, y otro al que le va a tocar mucho la piel porque parece que te estás riendo de él. Entonces en el fútbol claramente hay un límite, y el límite es que no te toque a ti, que no te toque a tu equipo. Sí, 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 tal cual. O sea, también es entendible que esta gente al tener, al final los clubes deportivos es de las cosas que más sentimiento de pertenencia generan. Y sí que es cierto que se agarra a la gente mucho a eso, y en el momento en el que atacas esa cosa que la gente tiene tan interesada como personal, porque sí que es cierto que para muchísima gente, su equipo, ya sea de lo que sea, ya sea un equipo grande que ve en la tele, un equipo de barrio, es de las cosas más importantes. Es su familia. Efectivamente, es su familia, y es mucha gente que lo más importante para ella, de las cosas inmateriales, es su equipo de fútbol o su equipo de baloncesto, su equipo de barrio de waterpolo, ¿sabes? Sí. Entonces, entiendo que la gente pueda reaccionar así. Es ridículo si analizas, si lo desmembras, si lo analizas poco a poco, así que entiendes que es ridículo, pero tiene un análisis un poco más profundo que yo creo que es ese, que es el que la gente, pues, el sentimiento de pertenencia lo lleva a la comida, ¿sabes? La gente, eso me parece ridículo, que la gente se enfada cuando te metes con un plato, pero igual Darío, porque no hay distinción entre lo que es, digamos, hacer humor y el hate. Parece que ahora mismo hay una línea muy finita y que cuando haces humor con un equipo ya lo estás hateando, sino simplemente estás viendo, o entiendo yo, la visión cómica de un equipo, de un partido, de un jugador, que creo que es constante. Sí, 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 es eso. A mí me ha pasado a veces que he hecho bromas o comentarios o cosas graciosas sobre el Madrid y, joder, o sea, gente del Madrid atacándome como si yo no fuese del Madrid, que es de las cosas que más me tocan los huevos en redes, que siempre me caigo en la hostia y ahora tengo que estar por poner tonterías de... Que no te puedas reír de ti mismo, porque el Madrid eres tú también. Es que es eso, efectivamente, es eso. Que al final es una cosa, el fútbol no es un ente ajeno de la sociedad, es algo a lo que se tiene que aplicar, efectivamente, a lo que se tienen que aplicar los filtros y parámetros que aplicas en tal. Es como, el humor no tiene límites. No tiene límites siempre y cuando sean los mismos que aplicas en la vida real y en el día a día, ¿sabes? Mientras no, yo que sé, cosas de barbaridades o esto, que pues sí que es cierto que puedes tener un poco más tal y eso es más revisable y demás, pero se puede hacer fútbol, vamos, es que se puede hacer chistes con fútbol, ¿cómo cojones vas a hacer chistes con fútbol? Si es lo más a mano que tiene mucho, no sé, vamos, es que me parece ridículo no poder hacer chistes con eso, después de un duro día, me encanta relajarme con esto, una copa de vino y música de John Coltrane. ¡Y fútbol, fútbol, todo el día fútbol también! ¡Todo el día fútbol, 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 fútbol! ¡Todo el día fútbol, 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 fútbol! Hace poquito, ya sabes, Darío, precisamente tocando a colación un tema del Madrid, estuvo el fallo de Karius en la final de la Copa de Europa y Jürgen Klopp salió en rueda de prensa o en varias entrevistas comentando que le había parecido excesivo el tema de las redes sociales, de atacar a un futbolista, de hacer humor, de los memes, etc, etc, etc. Hay ahí también una fina línea, que al final siempre está permanente en el humor, de la humillación y de cómo se lo toma la persona afectada. Porque evidentemente en el fútbol ahora mismo ya no es solo que te puedas reír de un club, que es un ente abstracto, de una afición o de una cuestión de un partido, sino sobre todo de un profesional. Y el profesional es absolutamente permeable, es consciente permanentemente de todo. Estoy seguro que buscas un hombre en Twitter, en Google, que ve todo y de forma muy constante. Totalmente. Si es que lo difícil de llegar a ser un futbolista de élite no es solo la criba puramente deportiva que has tenido que pasar, de etapas, de evolucionar como jugador, evolucionar como futbolista y tal, es también, y diría que casi en más parte, toda la presión a la que estás sometida una persona, sobre todo si un futbolista empieza a destacar desde temprano, se le rodea de una burbuja para intentar protegerle, que a veces... Para teóricamente hacerle más fuerte. Efectivamente. Y le haces más débil. Efectivamente, es claro, es como... Con los niños. Sí, es lo mismo, es como si fuese una metáfora de un padre sobreprotector, unos padres sobreprotectores que evitan que, coño, que al final no vea insultos, no vea tal, no quiere decir no se enfrente a la vida real, no vea lo que hay. Y un futbolista a veces tiene eso. Y un futbolista mentalmente, yo entiendo que haya una fragilidad constante y habitual, y tener que ser un monstruo. O sea, Cristiano, Messi y demás, no son solo monstruos por cómo juegan al fútbol, sino por la cantidad de presión a la que tienen que estar sometidos el resto de su vida. Es que cuando se elogia la normalidad de un futbolista, a mí me hace mucha gracia, porque un futbolista no puede ser normal. No puede ser normal, son seres anormales dentro del calificativo positivo que tiene esta premisa. Porque, por ejemplo, Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín, cuando se queda delante del portero, y sobre todo si es un partido importante, no digo que se le pasen todos los memes por su cabeza porque sería verdaderamente impresionante, pero tiene una propulsión en el subconsciente de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha visto y de todo lo que va a suponer. Sí, vamos, lo que se conoce como trauma. Absolutamente, absolutamente. O sea, es un trauma. Y Higuaín, de hecho, si te fijas, Higuaín, además del aspecto físico más fácil de ver, pero sí que es cierto que en los que se le ha amargado, se le ha puesto la cara, se le ha puesto el rostro triste, está como... Sufre, sufre jugando. Sí, totalmente. Y además ha tenido cosas, sobre todo ahora en esta última etapa en el Milan, de estar desquiciado, de no estar centrado, no sentirse bien. Y es eso. Yo también creo que hace mucho en esa avalancha anímica que se le viene a jugadores, creo que tiene que ver mucho los clubes. Uno de los puntales del Manchester City que ha conseguido la Liga, la verdad que una grandísima temporada de Kevin De Bruyne, pues sí, Manu, la verdad que si hablábamos antes de Kevin De Bruyne, ahora tenemos que hablar de Raheem Serwein, otro jugador del City. Qué importante, qué importante de verdad que es para esta selección belga, toma... Ojo al córner porque recordamos que Bélgica tiene en Alderweire y Wartungen, dos atacantes muy fuertes de cabeza. Qué golazo, mano, qué golazo, mano, del delantero del United. LUMELU LUGECU. Sí, José... ¿Qué? Eso ha sido de mal gusto, incluso. Ya, ya, no... Diría que ha sido hasta racista eso. Puede ser, sí. Nos hemos puesto bastante trascendentales, por mucho que hayamos metido tu gajo por medio, nos hemos puesto bastante intensitos. Además, retomando un poquito la vía del humor en el fútbol, ¿qué aspectos te parecen más susceptibles de ser retratados? Porque al final el humor no deja de ser un retrato particular de lo que estamos viendo. Sí, el fútbol, yo creo que como cualquier tema que es tratado con el humor, que es muy mainstream, por así decir, que está al alcance de todo el mundo, creo que eso da pie a que los chistes, la mayoría de los chistes sean mucho más fáciles de ver. Que el darle una vuelta sí que sea algo más complicado, sí que sea algo en lo que te tienes que parar de una manera distinta. Yo te digo, yo no lo sé. Yo creo que con el fútbol se debe hacer absolutamente cualquier tipo de broma. Hay, por ejemplo, en Bleach Report, la sección de fútbol de Bleach Report, creo que es, me parece que tiene una sección de, es como una sitcom, básicamente de animación de la Champions. Y me parece que son todos los participantes de la Champions. Muy buenos. Es que, efectivamente. Además, es un retrato acertado a nivel futbolístico. O sea, no es simplemente la forma más fácil de hacer gracia, sino de retratar la realidad de forma cómica. Por supuesto, que aparte que tienes clichés, obviamente, por ejemplo, está Neymar, siempre hay cosas con Neymar. La vida es un cliché. Efectivamente. Y más, pues eso, algo tan mainstream como el fútbol, está lleno de clichés. Pero, no sé, me parece una manera espectacular. Quizá, porque yo no sé si Bleach Report, esa sección en concreto, yo supongo que serán británicos. Supongo que no será Estados Unidos. Y que quizá en Estados Unidos esa distancia les permita analizarlo con otro tono. Yo creo que es en inglés de todas formas. Pero bueno, los ingleses son cojonudos para el humor contextual. A mí me parece interesante de eso, de este ejemplo, que es un humor muy, digamos, repartido, global. Es decir, no te estás riendo de ninguno en concreto, no estás incidiendo siempre en el que ha perdido, en la derrota, que es lo más fácil de hacer en el humor, porque sale solo, incluso desde las lágrimas, sino de forma general, retratar al fútbol y a sus personajes, que no deja de ser una pequeña serie. Yo, en este sentido, sigo un canal de YouTube, que son los amigos de Coppola, esto parece una sección patrocinada de Coppolanos, en el que básicamente se sientan, cinco o seis tíos, con poco pelo algunos, a hablar de fútbol, y no se les ve ningún mensaje detrás, que creo que es algo que le hace bien al humor. No se les ve que estén hateando o haciendo comedia. Y sin preocupaciones. Exactamente, de un equipo, de un jugador en particular, porque haya una lectura detrás. Simplemente están viendo los aspectos graciosos de ello, pasando un buen rato, y analizando el fútbol desde otras perspectivas. Y yo creo que esa democracia del humor, también en fútbol, es positivo. Sí, 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 totalmente. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a Andrés. Espero que estés viendo esto. Con Andrés me voy a dar una bonita... Yo se lo voy a enviar, si no para qué hago la cuña. Efectivamente, efectivamente. Más te vale. Con Andrés me voy a dar una historia preciosa, que es que sobrevivimos juntos a una noche de fiesta en Rusia. Mira. Que ya solo con Andrés... Ya podías haberlo dejado sin nombrar Rusia, ya hubiera valido. Efectivamente. No, pero volviendo a lo que decías, yo creo que el humor en general debe ser tratado sin pretensiones. Y con esto me refiero a pretensiones de... Querer forzar una marca de intelectualidad, ¿sabes? Intentar hacer cierto clasismo desde el humor me parece... No sé, me parece fe, me parece mal. Yo siempre que veo gente, a lo mejor, que es en la comedia, que llega un público gigantesco, que sí que es cierto que es un mensaje a lo mejor un poco más comercial, un poco más... Por poner un ejemplo, pues por ejemplo, José Mota mismamente, que José Mota, joder, es funcionario ya, no es española directamente. A mí me da... Aunque a mí me guste otro tipo de humor, por lo general, yo como gregario del humor me gusta mucho eso. Y yo lo aplaudo. Y que el humor, todo tipo de humor, llegue a cuanta más gente mejor. Al final eso es que es un síntoma de triunfo. El estar en una caverna con un ocho que solo reís de los chistes que hacéis sobre la primera década de Prusia... Que a veces es en lo que cae Twitter. Efectivamente, claro, efectivamente. Es ese engolamiento, ese pavonear. Hostia, no sé, a mí eso no me parece el éxito, no me parece guay. Si puedes hacer un chiste... O sea, a mí, por ejemplo, a mí mismo me pasa... Perdón, Pablo. En el micro. Yo recuerdo un Vine que hice que hablaba de Prusia justamente, pero no te quedabas en eso. No era la cosa de Digo Prusia, que no sabéis qué país es porque sois más inteligentes. ¿Sabes? Estaba bien metido, estaba guay y quiero decirles un ejemplo porque es lo primero que se me ocurre ahora. Pero, no sé, a mí me gusta mezclar sin pretensiones. Hacer humor sin pretensiones y creo que es como debería ser. Y más hablando de fútbol que no deja de ser, como dice el tópico, volvemos a coger un cliché, la cosa más importante de las cosas menos importantes que es algo que nos deberíamos tatuar porque lo decimos muchas veces y nos lo creemos menos. Nos lo creemos menos, sobre todo hablando de humor. Muchas gracias, Darío, por pasarte por aquí, por el canal. Un placer. Vamos a grabar otro vídeo más relacionado con el fútbol, con tu yo, futbolero, que también es bastante interesante. Y nada, chicos, esperemos que os haya gustado este vídeo que es diferente, pero me gustaría, o me gustaba, o quería lanzar esta reflexión sobre el humor, el fútbol y las formas que tenemos de acercarnos a él que debe ser, yo creo, de la forma más sana posible, con rivalidad, pero sobre todo con ganas de pasarlo bien. Nada, chicos, como siempre digo, aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba.